No quiero loot A la verga me cague wey Aaaaah Jejeje Puta me andaba looteando y este wey me saldó una escopeta ¿Y lo mataste? No, me salí corriendo Creo que te das un infarto wey A la verga, casi me da uno a mi No No Le di en la quejeta Odor Esta sin chaleco A la verga 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 A la verga